Primero lo primero, primero, viste que hay una frase que supuestamente dijo Orwell, que es periodismo es publicar algo que alguien no quiere que publiques, el resto son relaciones públicas. Entonces lo primero que hay que hacer acá es felicitar a Guadalupe Vázquez, periodista Radio Rivadavia. De Radio Rivadavia la periodista que mostró la foto que derriba el relato, la foto que los deja desnudos, la foto que expone lo que son, porque son eso, son eso, la doble moral de un grupito de personas que se la pasaron agrediendo, señalando y escrachando su pueblo. Lo segundo es cómo reaccionaron. Y reaccionaron como son ellos, un papelón que dijo Aníbal, tenés lo de Aníbal Fernández, dijo la complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida. ¿Qué va a hacer el marido? ¿Llegar y cagarle a trompadas? Escucha. A ver, la complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, una cosa por el destino. Y que a lo mejor pueda ser explicable, sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? ¿Cómo a la edad media, 1200 años atrás, llegar y cagar la pala? ¿Llegar y cagar la pala? Porque cometió un error de esa característica. Eso no existe. ¡Bah, señores! ¿Puede haber cometido un error? Bueno, lo cometió. Está bien, puede haberlo cometido. Ahí se agotó. Ahí se agotó. Eso no existe. ¡Bah, señores! Bueno, una bestia, como siempre es Aníbal. Después dijo, ¿y cómo se resuelve esto? Llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños, el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas. Bueno, un cumpleaños sorpresa no fue. Por suerte no son misóginos, ¿no? Por suerte no son misóginos, por suerte no son machistas. La culpa de todo la tiene Fabiola por haber hecho el cumpleaños, básicamente, ¿no? O sea, Alberto no tiene la culpa de tener una esposa fiestera, te diría. La verdad, es como que Alperovic te diga, ¿y qué querés? Tenía la pollerita corta. Y después te enseñan clases de misoginia. Perversos, perversos. Vamos a lo que dijo Santiago Cafiero. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, dijo, es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error y que estuvo mal. Bien, 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 Cafiero, bien, bien. Inmediatamente después el jefe de gabinete, Cafiero, dijo, no dieron explicaciones cuando Macri viajaba por el mundo. Tampoco lo hicieron cuando la RETA se fue en vuelo privado a Uzios y Vidal también había generado reuniones donde ahí se contagiaron comensales que ella invitaba. O sea, ah, pero Macri, o sea, sí, nos equivocamos, pero Macri, pero la RETA, pero Vidal. Son absolutamente berretas. Porque la estrategia es, somos todos iguales. Sé todo igual. Somos todos chorros. O sea, somos inmorales, pero ellos también. Somos todos inmorales. Somos todos violadores de la cuarentena. Nosotros somos malos, pero ellos también. ¿Sabés cuál es la diferencia, Cafiero? Porque algún día hay que empezar a decir las cosas en serio y fuertemente. Ni Macri, ni Vidal, ni Larreta, ni Milley, ni Spert, ni Ritondo, ni Oliveto, ni Lustó, ni Pichetto marcaban, escrachaban, señalaban, apuntaban, perseguían, como hacían ustedes, al que criticaba la cuarentena eterna. Como hacían ustedes. Lo que hicieron ustedes, lo que hizo el gobierno, durante todo el año pasado, fue un sistema de vigilancia. Unos vigilantes. Un sistema de apriete, de escrache, de persecución, de asedio, de acoso, de hostigamiento a todo aquel que pensaba diferente. Ustedes, en lugar de rastrear el virus, hicieron un sistema para rastrear, detectar, señalar y eliminar al que pensaba diferente. Ustedes se la pasaron dándonos lecciones de vida. Mientras hacían exactamente lo contrario de lo que decían. Y la prueba es esa foto. Y no es solamente la foto, hay mucho más. La foto es solamente una de las tantas pruebas. ¿Ustedes eran los guardianes de la moral argentina? Y resultaron ser los más inmorales de todos, ¿o no? Eran los guardianes de la moral argentina. Nos bendigan que eran lo máximo. 13 de marzo de 2020. Fabiola nos daba, escuchen, ¿eh? Recomendaciones para cuidarnos del coronavirus. Ante la situación crítica que nos toca vivir con el coronavirus, quiero compartirte algunos consejos para que podamos cuidarnos entre todos. Para prevenir el contagio, lávate las manos con jabón regularmente y durante 60 segundos. Cuando estornudes, tapate con el pliego del codo y no con la mano. No te lleves las manos a la nariz ni a la boca. Desinfectá los objetos de tu casa que usás con frecuencia y ventila todos los ambientes. Además, si llegás a presentar síntomas como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y más de 38 grados de fiebre, permanece en tu domicilio. No te automediques y realiza la consulta telefónica al número correspondiente. Entre todos podemos cuidarnos. Divina, Fabiola. Entre todos podemos cuidarnos, decía. Después metía a 11 tipos en la Quinta de Olivos, fiesta, ¿no? 25 de marzo de 2020. Alberto trataba de idiota y amenazaba a la gente que no cumplía la cuarentena. Se van a encontrar con idiotas. Los vemos a los idiotas. Y a los idiotas les digo. La Argentina de los vivos que se sartan y pasan por sobre los bobos. Se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran. Está bien. Él lo decía por los demás. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Yo hago lo que se me canta el pito, ¿no? Nunca mejor dicho. 5 de mayo de 2020. Pedro Khan, el infectólogo preferido del presidente. ¿Se acuerdan de Pedro? Che, está desaparecido Pedro Khan, ¿no? Llamado a la solidaridad. Se busca el parcero. ¿Dónde está Pedro Khan? Pedro, ¿aparece? Bueno. Pedro Khan nos decía que probemos con el coronavirus, con la terapia intensiva y con la muerte. Escucha. Hay una vieja frase que se usa en la educación. La educación que dice, los que creen que la educación es cara, que prueben con la ignorancia. Yo diría que los que creen que la cuarentena es mala, que prueben con el coronavirus, con la terapia intensiva y con la muerte. Bueno, divino. La verdad, divino. Porque no se ve esto a Fabiola, ¿no? Y al presidente. 5 de abril de 2020. ¿Se acuerdan del teletón? El famoso teletón que organizó la primera dama. Bueno, acá también Fabiola nos enseñaba cómo nos teníamos que cuidar. Quizás sea el universo que nos ha destinado a unirnos después de tanta adicción. Que tu vida vale igual que la mía. Porque si me cuido yo, te estoy cuidando a vos. Y si te cuidas vos, me estás cuidando a mí. Es doloroso que tengamos que aprender a ser así. Pero así debemos de aceptar y de actuar. No en consecuencia, sino a conciencia. Qué divina. Yo te cuido a vos, vos me cuidás a mí. Qué profundo. Nietzsche. 8 de junio de 2020. Graciana Peñafort, la abogada de Cristina, nos apuntaba con... Yo me acuerdo, Graciana nos apuntaba con el dedo. Ella, que es la moral hecha persona. Por los runners. Decía, yo soy grupo de riesgo. Estoy encerrada en mi casa, aislada del 13 de marzo. El que salió a correr sin barbijo y que no respetó el distanciamiento social, va al mismo chino que yo. El nivel de irresponsabilidad es realmente una mierda. Quieren correr y yo quiero vivir. Bueno, decíselo a tu presidente, Graciana. A nuestro presidente. A ver, estoy esperando el tuit. 10 de abril de 2020. Carolina Marafiotti. La colorista de Fabiola que estaba en la reunión. Va, en el cumpleaños. Con el shampoo. Se indignaba en Twitter con la gente que salía a correr. Caro Marafiotti. Un tal Mariano, no importa, dice, salir a correr más white people problem no se consigue. O sea, salir a correr es un problema burgués. ¿No? Tipo, problema de cheto. Problema de gente blanca. White people problem. Entonces, Caro Marafiotti, la colorista de Fabiola, dice, no me entra en la cabeza. Pandemia. Y después, el 15 de agosto, dice, pandemia mundial, rebrotes, muertes de gente cercana. No les importa nada. ¿Qué hacía Marafiotti? Marafiotti, apellido de futbolista. El 14 de julio, en el cumple de Fabiola, reunión social. Lugar cerrado, 12 personas sin barbijo. Vigilantes. Botones. Buchones. Soplones del poder. Alcahuete del poder. A ver, esta gente, la policía del pensamiento, Alberto Fernández, nos acusaba con el dedito mientras hacían fiestitas. Claro que da bronca. ¿Cómo no te va a dar bronca? Da bronca, indigna y duele. Duele, da mucho dolor. Mucho dolor interno. Mucho dolor. Y ustedes saben por qué. Esta gente era la policía del pensamiento de la Argentina. Esta gente nos daba clases de moral. Esta gente nos apuntaba con el dedo. Nos insultaban. Nos insultaban. Esta gente nos trataba de infames traidores a la patria. Y hacían fiestas privadas. En la Quinta de Olivos, con champán, con globitos de colores, con bombones, con tortas, con mozo, con dylan, con entrada, plato y postre. Se cagaban en la cuarentena y nosotros la hacíamos. Era todo al revés. Nosotros criticábamos la cuarentena y la hacíamos. Ellos hablaban maravilla de la cuarentena y no la hacían. Todo al revés. Argentina es así. Delirio. 14 de agosto de 2020, Kicillof nos decía, había una lista de angustias permitidas. ¿Te acuerdas de esto? Esta angustia se puede, esta angustia no se puede. Mirá. Se hace difícil cuidar la salud. Se hace difícil hacerlo con un coro permanente de los que conspiran contra todas las medidas, los que niegan, los que atacan. No es este el momento. No es el momento de buscar votos. No es el momento de cavar la grieta todos los días. No lo estamos haciendo nosotros en esta mesa. Párenla. Y sin faltarle respeto a nadie, de no poder jugar al voto. Angustioso es lidiar todos los días con esta enfermedad. Angustioso es ver que se acaban las camas. Angustioso es que se temoran un familiar. Esas angustias no es de un momento. Es para toda la vida. Bueno, ahí está. ¿Viste? Kicillof te decía, vos te podés angustiar por esto, pero no por esto. Por no jugar al golf, no podés angustiarte. Te podés angustiar por esto. Mientras tanto, el presidente no se angustiaba un carajo porque violaba su propia cuarentena. 29 de agosto de 2020, el presidente nos decía, Necesitamos evitar las reuniones sociales. Escuchá. El problema no terminó. El problema está en la puerta de cada una de nuestras casas. Debemos tener cuidado. Debemos preservarnos. En lo posible, no salgamos en la calle. Necesitamos evitar las reuniones sociales. Evitar las reuniones sociales. Porque en las reuniones sociales, en lugares agarrados, es donde más prolifera el contacto. Hermoso. Esto fue en TBR, ¿no? Perdón, en sobredosis de chupamedias. Sobredosis de chupamedias. Pero ¿sabés qué? Más allá de todo este archivo, porque podemos seguir las dos horas enteras del programa con el archivo y no vamos a llegar a nada. Yo creo que tenemos que pensar juntos por qué nos pasó todo esto. Porque yo creo, con todo respeto, que todo lo que nos pasó es porque permitimos que nos pase. Permitimos que un gobierno se robe las vacunas. Permitimos que un presidente diga que el sistema de salud se relajó. Permitimos que no compren la vacuna Pfizer y que nos acusaran a los periodistas de hacerle lobby a un laboratorio. Permitimos que gente nefasta como Gildo Infran haga centros de detención clandestinos en Formosa. Permitimos que Abigail Jiménez, enferma de cáncer de hueso, no pueda volver a su provincia. Permitimos que Solange Musso no pueda despedir a su papá. Permitimos que Cristina juegue al TEC con las vacunas. Al TEC, ¿vieron ese jueguito? Y dije, la rusa sí, la americana no. Con segunda dosis, sin segunda dosis. Esta tiene banderita rusa, me gusta. Esta china, me gusta. La americana, no me gusta. Jugaba al TEC con nuestra salud. Permitimos que Cafiero, un ex vendedor de libros, acusara al periodismo de anticuarentena asesino. Tipo que nadie sabía quién era. Y un día empezó a decir, vos sos un asesino. Vos un mercenario. Vos un hijo de puta. ¿Y vos quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Qué, por el apellido? O sea, el apellido Cafiero te da derecho a insultarnos. Permitimos que comparen a Fabiola con Evita. Las revistas, hermano, ponían la Evita Millennial. Permitimos que cerraran las escuelas un año entero y ahora aparecen y se hacen los que abrían. ¿Qué abrían? Cerraban. Cerraban. Permitimos que se fundan los comercios. Permitimos que traten a los dueños de los restaurantes como mercenarios, a los dueños de los gimnasios, a los profes de educación física. Pobre, los profes de educación física se cagaron de hambre. Y les decían mercenarios, a los peluqueros. Permitimos que si Kicillof nos gritaba en la cara no pasaba nada. Era como Stalin. Él se creía Stalin. Viste que tiene cosas. Permitimos no poder velar a nuestros muertos. Permitimos que Vero Lozano nos humille por querer ver a nuestros sobrinos. Se nos reía. ¿Por qué se nos reía? Porque hay que decirlo. ¿Y quién es? Y yo lo voy a defender a Nicolás. ¿Quién era ella para burlarse? ¿A quién le ganó? Permitimos que Florencia Peña y Úrsula Vargas nos acusaran de hacer terrorismo sanitario y ellas iban a Olivos en plena cuarentena. Permitimos que el presidente diga que los chicos discapacitados jugaban a cambiarse los barbijos. Vos, presidente enloquecido. En este país pasaron muchas cosas. No es solamente lo de Olivos. Permitimos que Lara se haya muerto en Santa Fe esperando una cama. Hay tirada en una silla. Permitimos que el jardinero de Cristina, Ramón Ángel Díaz Díaz, se haya vacunado el 18 de enero. Antes que todos porque era el jardinero de Cristina. Permitimos que Rodríguez Sá, que cree que hay marcianos en no sé dónde, nos diga porteños insoportables que todos le chupan huevo, textual. Porteños insoportables que todos le chupan huevo. Un gobernador, el hermano de un expresidente. Y no pasó nada. Esto en otro país es un escándalo. Pero un gobernador cagándose de risa de los porteños. La capital federal de la República Argentina. Permitimos que el señor Pedro Khan nos diga, prueben con el coronavirus, con terapia intensiva, con la muerte. Yo creo que como sociedad, y esto es autocrítica, permitimos demasiado. 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 Mucho. Nos pegaron demasiados cachetazos y siento que no reaccionamos. Perdón, pero lo quiero decir. No es la foto de Olivos. En la foto de Olivos y 200 cosas más. Y también creo, si me permiten, que llegó el momento de dejar de permitir ciertas cosas. En algún momento la tenemos que cortar. Creo que llegó el momento de dejar de ser tan mansos. Somos muy mansos, viejo. Muy mansos. Nos bancamos todo. Todos nos bancamos. Llegó el momento de rebelarse un poquito más ante tanto destrato. Somos una sociedad muy mansa. Esto en otro país de verdad es un escándalo y se habla días y días y días. Hay primeros ministros que han renunciado. Hay ministros que están en juicio. No quiero empezar con lo de Nueva York, pero ustedes saben. Es muy grave lo que pasó en Olivos, lo que pasó con la vacunación VIP. Yo creo que en Argentina bajamos la vara de lo... Puede pasar cualquier cosa. ¿Viste? ¿Viste? Es Alberto, es Cristina, es el kirchnerismo. No, hermano. Hay que enojarse. Nos tenemos que indignar un poco. No podemos naturalizar todo. Y lo digo en serio. Va más allá de la elección. Si ganan o pierden, ni siquiera eso es lo importante. Va más allá del juicio político. Que no va a salir el juicio político. Va más allá de la causa penal. Ahora está el fiscal pidiendo la lista. Ojalá que en algún momento el pueblo argentino, la gente, nosotros, tenga las pelotas, los ovarios, de plantarse ante tanta, pero tanta humillación. Lo digo en serio, de corazón. No nos merecemos más esta porquería.